César Sánchez decía, el Vaticano actualmente se ha convertido ya en la boca del infierno, en el doble sentido, en las cosas que dice y que te lleva directamente al infierno. No es terrible, es fe del anticristo, dijo la Virgen que se convertiría en la fe del anticristo. El Vaticano ya está dominado, ya está dominado por las fuerzas del mal, de la infiltración. Es que hay un tema que muchos católicos no entienden y se escandalizan, y es que los enemigos han querido destruir a la Iglesia desde la infiltración, infiltrándose desde dentro. Esto lo hacen hasta las empresas, lo hacen los ejércitos, lo hacen las inteligencias de los estados, pero es que en el Estado Vaticano, en la Iglesia, se han infiltrado. Entonces, a nosotros los católicos, allí está ya dominando. Bergoglio ha metido 80 o 90 cardenales nuevos, falsos cardenales. Imaginaos, ahora se está viendo que tienen la idea de sustituir, yo ya no digo suceder, sustituir, como dijo Bergoglio, se puede cambiar de papa, no es ninguna catástrofe. Ahí le dio la razón a la Virgen cuando él volvía de Canadá en el avión, que decía que se podía cambiar sin ningún problema. Pero es una palabra catástrofe, que utilizó la Virgen mucho, mucho en los mensajes de Umbe, y cambiar, que nos advirtió la Virgen, es una de las profecías, dijo que en el tiempo que faltaba, dijo en el mensaje central de Umbe, 23 de mayo, el 71, en el tiempo que falta, que queda, cambiarán dos papas más. Se refería a la mafia, esto ya lo expliqué en otro programa con Jesús Ángel. Y se cumplió, se cumplió. Entonces, ahora lo que nos espera, pues es una lucha tremenda, pero porque se presente el anticristo. Ellos están al servicio del anticristo. Benedicto defendía la verdad y Bergoglio sirve a la Agenda 2030 del anticristo, pero que es evidente. Don Arturo, aquí tenemos a Don Rarsalán, que está, pues yo creo, una actitud, yo creo que está en contra totalmente de lo que usted dice. Sí, es normal, es normal. A ver, aquí le ponemos con usted. Arturo, ¿usted es católico? Sí, y usted también. ¿Practicante? Practicante, sí señor. Vale, la iglesia católica es la roca de Cristo, está fundada por Cristo. Nadie puede destruir la iglesia católica. Sin duda. Nadie. Y han intentado desde el comienzo de la iglesia hasta hoy día a destruir la iglesia. Sin duda. Está usted hablando de las profecías de la Virgen. Es verdad que yo leí también, yo tengo un libro, un tocho de libro, un coliazo de libro sobre las profecías, los profetas y las profecías de Jesús y la Virgen. Si es una profecía, nosotros no podemos hacer nada, tiene que cumplir. Por lo tanto, y las profecías de Jesús, en Mateo 24 también lo dice, en los últimos días habrá enfermedades, habrá guerra, habrá todo, y estos hay que cumplir, estamos viviendo en ello. Tres, el Papa Francisco es el Papa de la iglesia católica. ¿Quieres o no quieres? Espera, espera, por favor, déjame hablar, porque usted ha despachado mucho y ha dicho que soy políticamente correcto, espero que es políticamente correcto no solamente contra la iglesia católica, contra todo. Yo también soy políticamente incorrecto, pero políticamente correcto con razones y con fundamentos. Hay que hablar con fundamentos. El Papa y nosotros somos cristianos y somos católicos. Yo soy partidario de Juan Pablo II y Benito XVI. Es verdad. Bueno, puedo caerme mal o bien Benito XVI, pero es nuestro dirigente, es el dirigente de la iglesia católica. Queremos o no queremos. No debemos de echar mierda sobre nosotros. Esa es uno. Dos, la iglesia somos todos. El Vaticano somos todos. No es Francisco. No es el Papa Francisco. ¿Qué está haciendo usted para defender la iglesia? ¿Qué estamos haciendo para defender la iglesia? Tenemos que defender la iglesia con razón, con fe. Eso es lo que dijo Benito XVI, el que tanto usted defiende. Y yo también lo defiendo. Fe y razón. Hay que tener mucha fe y hay que tener razón. Pero no sacar estas cosas sin ningún fundamento. Yo puedo ser contra el Papa Francisco. Puede ser que a mí no me quede bien el Papa Francisco. Pero no hablo de esta forma como católico, creyente. Y dentro de la iglesia hablo de esta forma de mi dirigente. Esto no es correcto. Esto no es católico. Esto no es cristiano. Porque Cristo nos incidió el perdón, el amor, el razonamiento. Y usted no está haciendo nada bien para la iglesia haciendo estas cosas. Don Arturo, tiene usted la palabra. Vamos a ver. Yo llevo más de tres años en varios canales de YouTube explicándolo. Aquí voy a la carrera. ¿Cuál usted dónde está? Ahora, ahora, déjale que hable él porque usted ha hablado. Yo quiero decir que nuestro Señor nos ha dado la promesa. Dice, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro tomó la palabra. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, etc. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Eso es una gran verdad. No, eso es palabra de Dios. Súper verdad. Obvio, obvio. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos un problema y es que confundimos el Vaticano con la iglesia. Las instituciones humanas con la iglesia. No, usted es iglesia. Yo soy iglesia. Jesús Ángel es iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Pero las instituciones, no. Las instituciones están formadas por personas. Y esas personas pueden ser fieles o infieles. Pueden ser fieles a la verdad o infieles. Pueden ser traidores. Pueden ser incluso hasta enemigos. Entonces, el infierno prevalecerá sobre el Vaticano, sí, y sobre las instituciones. Pero sobre la iglesia, no. Sobre usted y sobre mí, no. Si somos fieles a Cristo y a la verdad y al evangelio, no prevalecerá sobre nosotros. ¿Quién lo dice usted? Don Raad, es que no tenemos que ir a publicidad. Don Arturo. Último consejo. Por favor, cuando... Don Raad, usted ha hablado y ha hablado, Don Arturo. Tengo que ir a publicidad, que es que me están esperando. Don Arturo. No, pero las críticas tienen que ser constructivas, no destructivas. Don Raad, aquí viene la gente, opina. Usted ha dicho su opinión, le ha dicho la suya y cada uno opina libremente. Esto es el mundo al rojo y lo que tenemos. Don Arturo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y reciba un fuerte abrazo. Le invito a este señor a que vea mi canal para que sepa que tenemos muchos argumentos. Si quiere, otro día hacemos un debate más amplio, ¿vale? Para nada. ¿Para qué? Bueno, Don Raad, por favor. Don Arturo, pues un fuerte abrazo y continuaremos con este debate. Bueno, gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, mucho.